La recuperación fue buena de Garrido, ha quedado ese esférico aquí Atención con Suazo, mete bola Suazo en el área donde quedó la pelota Hay un rebote, zurdo a gol ¡Gol! ¡Berdo Laga! 1 a 1, 72 minutos en el Nacional José Lobo encontró la pelota y la mandó a guardar El gol del empate estaba en el banco Así es, y lo advertíamos El maratón era como una lluvia que empezaba gota a gota Pero que iba aumentando de intensidad Y aquí se encuentra con esta jugada Un balón suelto que no puede despejar la zona vaca del Motagua Hizo superioridad notable maratón en la acción Y ahí el que se la encuentra es José Lobo Aulló Lobo para que maratón le empate a Motagua